tiene cierto mayor reconocimiento se necesita mucho valor para irse a Estados Unidos por X razón como tú lo comentas circunstancia pero si se necesita mucho valor para irte para allá por donde sea por el cerro, por las coladeras porque la gente cruza por las coladeras por la misma línea aunque le salga muy caro con documentos o sin documentos creo que tomar la decisión de dejar todo para irte para allá se requiere mucho valor que ya estando allá en el camino te pierdas o hagas o no hagas esa es bronca a cada quien pero el hecho de irte de aquí para allá si es para mí es algo que yo respeto de la gente que conozco y que conocí seas o no ciudadano o residente o tengas la nacionalidad que tengas Roberto dentro de esa nación todos somos iguales a mí me han hecho comentarios es que a ti te va bien porque eres ciudadano yo conozco personas que tienen 25 años 20 años 18 años 15 años que entraron de manera ilegal a ese país y tienen casa o dos casas que tienen hijos en el army en los mejores colegios sin ser ciudadanos ni residentes que se han apegado a las normas de ese país a las reglas y que hay caminos que se pueden para que puedas vivir bien y no no tengas problemas y también conozco gente que tiene 20 años que se fue a buscar una mejor calidad de vida a mandar dinero a su familia y no les han mandado ni un dólar ¿por qué? cuando tú estás dispuesto a dejar tu nación cuando tú estás dispuesto a dejar todo lo que tenías aquí para ir a buscar un sueño tienes que ser muy disciplinado y realmente enfocarte en tu sueño para que lo puedas lograr si tú llevas la misma mentalidad o el mismo chip de tu nación sea México sea Guatemala sea El Salvador sea Cuba Venezuela porque allá están todas las naciones y quieres hacer lo mismo que haces allá o las mismas mañas manías o vicios no vas a llegar lejos eso te lo aseguro he conocido gente así no, acá la vida no es fácil a lo mejor no lo vas a lograr no vas a llegar no te van a dar el puesto ¿por qué no? tú no vas a lograrlo no la vas a armar aquí yo te recomiendo que no vengas tú sigue tu camino piensa siempre en tu familia el por qué dejaste tu nación y haz que valga la pena el por qué te fuiste a Estados Unidos si hay una cierta ventaja el ser ciudadano americano porque hay compañías donde te pueden pagar más claro pero obviamente pues toman en cuenta tu estatus migratorio seas residente o seas ciudadano hay compañías que pues los beneficios son muy buenos hay un beneficio ya pues unión que es como un sindicato aquí como el sindicato de maestros o de transportistas que te protege sobre todo en el área de construcción yo quiero entrar ahí ya he hecho varios trabajos por fuera yo quiero entrar ahí este año es mi proyecto entrar a construcción o abro un negocio tengo un proyecto por ahí con un amigo ya casi no importa la vida en Estados Unidos Roberto no es fácil no es sencilla para ninguna persona ni para los que tienen nacieron ahí ni crecieron ahí Estados Unidos o al menos California el estado dorado es muy caro tú estás 20 horas en la calle y 4 en tu casa o 15 horas en el trabajo y las demás en tu casa y las otras horas que estás en tu casa tú sabes cómo las divides para dormir para estar con tu familia para pasear el perro para lavar la ropa para ir a hacer despensa así es la vida y entre más pasa el tiempo ahorita como está la situación económica estamos trabajando más regularmente ya se trabaja de lunes a viernes 8 horas es el full time 40 horas ya nadie mete 40 horas ahorita para que sobrevivas tienes que meter 50, 55, 60 hasta 70 horas a la semana vives en el trabajo la vida en Estados Unidos es muy monótona ok en Estados Unidos Roberto si tú te esfuerzas puedes tener muchas cosas muchas pero también puedes perderte rápido en ese país endeudarte porque te dejas llevar por muchas cosas tienes que tener un control sobre lo que ganas sobre el dinero y no no perderte de tu sueño de tu sueño americano que ese sueño es distinto de cada persona yo he conocido gente que como se fue de aquí se puso a trabajar no abría la boca se aventó 20 años 15 años tuvo sus hijos los hijos ciudadanos los dejó y se vinieron a su rancho construyeron un patrimonio una casa y se retiraron y conozco gente también que ha tenido muchos años que tiene muchos problemas con el gobierno que están bien endeudados con carros del año que consumen muchas cosas y que están mal allá y pues acá están igual es pesado vivir en Estados Unidos pero si hay muchas oportunidades pero se paga con esfuerzo sacrificio y el sacrificio más grande que creo que millones de latinos y centroamericanos y de todas las naciones es no ver a su familia por años sobre todo la gente que no tiene documentos la diferencia para mí entre un ciudadano americano residente una persona que no tiene documentos pues es nada más entrar y salir del país porque aunque yo soy ciudadano pues no me ves aquí cada mes ¿verdad? ni cada tres meses y venir para acá implica un gran esfuerzo dejar de ganar dinero dejar de muchas cosas y venir acá vale la pena pero hay gente pues que no puede salir y también conozco gente que tienen años esperando que el gobierno les dé sus papeles para venir a ver a su familia y he conocido historias de gente que no volvió a ver a su familia ahorita tres amigas no volvieron a ver a su papá se murió no pudieron salir del país un amigo murió su mamá otro amigo mío que estaba trabajando él sí tiene visa de turista y 94 estaba trabajando tu papá está malo ok me avisan a las dos horas tu papá murió él estando trabajando ahí tuvo que dejar todo y se vi ya no volvió a ver a su papá entonces si es difícil si es difícil pero puedes hacer muchas cosas y lograr muchas cosas claro ahora y lograr muchas cosas así ahora ya cuando ya Gracias.